Música Música Buenas noches mi gente, bonita compañera Música 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 Y todo solo va a ser mejor ¡Fuera! A toda la gente linda de esta noche Bienvenidos, bienvenidos Vamos en cabellos amigos nosotros Somos los primeros de la sierra Y ya no pensamos que todo lo que queremos ¡Fuera! Y en la mano de bella está en la luz Y con tu voz de ver el fracaso ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!